Ante las declaraciones de Jaime Peña, el también aspirante Jonathan Vázquez se pronunció desde sus redes sociales, en donde con carta en mano respondió a la reacción de Jaime Peña. Lamento mucho que su corazón y su mente se hayan dejado llevar por ese sentimiento de odio y dolor que siente en este momento. Me duele mucho su reacción, pero lo entiendo, no quisiera estar en sus zapatos. Sin embargo, estoy tranquilo. Sentí que hice lo correcto contándole todo lo sucedido con el ofrecimiento del aval que me hizo el Partido Verde. Al hacer esto, le di la oportunidad de que pudiera hablar con el partido y recuperar el aval. Lo más sencillo para mí hubiera sido quedarme callado, coger el aval y dejar que usted mismo se llevara una sorpresa. En su carta, el aspirante Vázquez lamenta el sentimiento de Peña frente a lo sucedido con su aval y argumenta por qué él también merece dicho reconocimiento para ser el candidato. No me pida que rechace el aval. Primero, porque yo no lo busqué. Llegó a mí. Segundo, para mí es un honor y una honra que un partido como el Verde me brinde su respaldo. Y tercero, he hecho méritos para merecerlo. Jonathan Vázquez afirma también encontrarse en espera ante la decisión del Partido Verde. El partido ya es conocedor de los argumentos que usted ha manifestado. Esperaré la decisión final del partido y aceptaré con humildad y madurez cualquiera que sea el resultado. Tenemos que aceptar que a veces se gana y a veces se pierde. Y si perdemos, no podemos echar la culpa a los demás. La carta completa la encuentra en las redes sociales de Vázquez. Así las cosas, aún sin confirmar, está el aval verde, aunque muchos afirman que ya la decisión política está tomada frente al candidato Jonathan Vázquez con este aval.